No se van a encuerar de a tiro Ya se hizo un trago de agatario Míralo Otra Otro se cayó ya Salmón Ya le clavó los pies a piedra No los hubiese que era meter con tu zapato Vamos a echarle a la niña Mira, mira Vente para acá porque te van a mojar Te van a echar agua, vente ¿Vale?